¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero Bienvenidos de nuevo a Doom! Episodio 17 Y nos quedamos frente a estas Pruebas rúnicas Que anteriormente no habíamos podido acceder Pero gracias a caernos por ahí detrás Y tal Nunca hay mal que por bien no venga amigos Y vamos a ver, usa la escopeta de combate Para eliminar a todos los blancos antes de que se acabe El tiempo, el nivel de salud es Crítico, una armadura para Sobrevivir Conteo 8, tiempo 1 minuto 10 Ofensiva blindada, ejecutar a los demonios Da objetos de armadura Vamos a ver Vale pues hasta ahora chicos, cuando Encontrábamos una célula argent Siempre dejábamos La armadura para el final precisamente porque Era lo que menos encontrábamos Usa la escopeta de combate para eliminar a todos los blancos Ah vale La escopeta es esta Venga pues vamos a ver Estamos a un punto eh No nos pueden tocar Tash Tash Venga Hola Hola chicos Madre mía Madre mía Y yo pensaba que iban a ser todos los enemigos de los más débiles Venga pues vamos a ver Ya veis que hay que ir recogiendo del suelo toda esa vida La armadura Todo lo que podamos encontrar eh Porque tiene su importancia Ya lo veis que sí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tash Tash Vale 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 Déjanos recuperar algo Déjanos recuperar algo eh Madre de dios 6 de 8 eh Vale chicos esto no va a ser fácil eh Ya lo estamos viendo Nos va a costar lo suyo Vale 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 estáis uuuuh vale vale si señor lo tenemos oye la he hecho en silencio porque es que no me esperaba superarla ha ido por los pelos wow uff me gustaría os lo juro poderme tomar el pulso me voy a buscar una aplicación por ahí para medirlo y ponerlo en pantalla porque es que se te sale el corazón con esta gente tío de verdad vale pues de nuevo que pasa tío que pasa va a crasear o que no toques nada va a crasear ha craseado chicos vamos a ver si conseguimos reiniciarlo y que nos de por válida esa prueba por supuesto finalizamos vale volvemos a estar aquí ahora si no me ha contado la prueba tío la vamos a volver a hacer tenemos que hacerla es que vamos a ver venga chicos si lo hemos logrado una vez podemos lograrlo dos veces vamos a ir a por ellos y ya tasca venga 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 muere y si señor lo logramos ahí la tenemos claro que si 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 señor venga vamos a ver si ahora no crashea el juego por favor porque nuestro corazoncito no está para repetir esto 20 veces madre mía chicos madre mía esto te deja todo loco tío vale pues ahora si ninguna ruina runa equipada vale nos quedan muy poquitos que ejecutar vale vamos a equipar una aquí venga dice así gana gana 2500 puntos de armadura más objetos de armadura por ejecución ejecuta los demonios de objeto da objetos de armadura hostia 2500 puntos de armadura mata 30 demonios en el aire yo creo que nos vamos a poner esta ¿no? si porque hostia para ganar eso va a costar un huevo venga y vamos a ver cómo vamos tenemos aquí ya 4 4 de arma y habíamos dicho que necesitábamos ¿cuántos? 5 o si ¿no? supongo que lo mejor que podemos hacer es eso eficiencia energética venga si vamos a ir a por ese ¿no? porque que habíamos dicho yo creo que si vale pues vamos a ir a por ese aquí necesitábamos un punto más porque decíamos 2 y respecto a este vale ya lo hemos logrado lo de matar a más de un enemigo a la vez así que dice que a partir de ahora nuestra maestría es que puedes disparar dos veces con la supercopeta antes de tener que recargar o sea que ahora no dispara los dos cartuchos a la vez ¿vale? sino que primero uno y luego el otro aquí también tenemos la maestría aquí vale disparos directos en IMP ¿vale? nos vamos a centrar en esto ahora venga chicos pues a buscar tenemos que buscar la vuelta estamos a tope de todo wow tasca 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 venga vuela bueno no lo hemos pillado en el vuelo pero supongo que vale ¿no? punto de mejora de armas vale si entramos por aquí esto a donde nos lleva vale yo lo que quiero es llegar ahí arriba colega ¿y eso cómo lo hacemos tío? uff voy para abajo colega ¿es posible desde aquí? no tío no creo ¿no? acceso vale vale vamos a ver ¿dónde estamos? yo no me quiero pasar ya ¿eh? esta zona ojo ¿eh? no 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 vale vale ¿y esto qué tío? ¿y esto qué? hostia ¿cómo creéis? en serio ¿eh? ¿cómo creéis que podemos entrar aquí tío? vale que da a dónde que da a dónde me estoy volviendo loco que ya me estoy volviendo loco vale volvemos a estar aquí y desde este punto deberíamos poder subir a la caja de su puerta amigo el ascensor el ascensor oh yeah oh yeah lo tenemos sí ¿veis cómo hay que buscar? hay que insistir claro que sí amigos tenemos otra ficha de traje pretor ya son dos y compramos el el primer sistema de destreza que es cambiar de arma más rápido parece absurdo pero te coges más rápido a los salientes y te cambias las modificaciones de arma más rápidos venga pues algo hay que hacer ¿no? vale esto lo tenemos bien ¿a por qué queremos ir ahora? antes de irnos me gustaría esto que es el dron tío el dron ese vale desde allá arriba aquí hemos caído hostia tío ese dron ese dron se tiene que poder coger desde aquí dentro míralo míralo hostia ¿qué ha pasado? ahora hostia mira que nos ha costado eh secreto encontrado chicos tenemos aquí nuestro dron venga ¿qué vamos a hacer? esto sería ametralladora gatling convertir los caños de arma en una torreta móvil se atascará si se recalienta despliegue rápido recubrimiento de uranio no sé cuál poner bueno no sé supongo que la que estamos usando más aquí tenemos una modo de asedio potente rayo que atraviesa los objetos detonación a distancia vamos a darle esto se fija un objeto podemos lanzar una ráfaga contra esos tres misiles vale no podemos salir por aquí pues no importa vale venga ahora sí chicos venga nos queda la parte de arriba ese secreto eh nos queda ese secreto en la parte de arriba no sé por qué yo me la apuesto a que es desde el mismo ascensor ¿qué os va? ¿qué os va? que es desde el mismo ascensor mi nave yo me quiero ir de aquí con mi nave vale aquí no hay nada más no ningún agujero en el techo eh nada que pueda aparecer que nos da lugar ¿verdad que no? no no hay nada entonces ah hostia mira no hay nada la madre que me parió como que no hay nada míralo secreto encontrado sí señor punto de control alcanzado y el capitán américa wow modelo del varón del infierno tío patriota claro que sí hombre nuestro doom capitán américa vale pues ahora sí ahora sí chicos nos tiramos para abajo vale porque tenemos aquí pero aquí no sí la puerta que nos lleva en el fondo ya está todo preparado vale nos queda esta gente eh que liquidar vamos a ponernos esto aunque no veo ningún IMP ZAS venga vamos a intentar ir haciendo ejecuciones que nos quedaban algunas BOOM ZAS Dios contra la pared jaja toma tú que te has creído toma y toma sí señor alguien más venga punto de control alcanzado chavales nos aseguramos que no se nos quede nada en la estación nada por aquí lo dejo con el otro andén vale pues no no hay nada bueno pues subimos al ferrocarril error de alimentación de fuente bueno pues nada hay que ir para el otro lado si está claro que hay que ir para el otro lado así que vamos para allá chavales muy bien superamos el nivel tenemos el tiro al plato hemos reventado un revenant cuando está en el aire el conocimiento es poder consigue tres registros de datos los hemos logrado lo que no hemos hecho ha sido la motosierra es que no la usamos no la usamos no nos acordamos de usarla secretos uno, dos, tres, cuatro, cinco seis de siete el dron cuatro guardias de élite el celular gen y las dos pruebas rúnicas pues no está nada mal solo nos ha faltado un secreto que ni sé cuál es y lo del uso de la motosierra tienes la ubicación de las oficinas privadas de olivia en el complejo lázaro donde comenzó la invasión inicial primero debes atravesar el complejo de investigación avanzada para poder acceder a la entrada de lázaro utiliza las herramientas que encuentres por el camino vale complejo de investigación avanzada ahí estamos un mañana mejor vale chicos punto de control alcanzado estamos en nuestro ferrocarril investigación avanzada bueno, Raíl teoría, había 80 kilómetros es hora de que nos conozcamos en persona ah, sí mi despacho está en la segunda planta ah, sí no me digas nos vamos a conocer en persona ahí tenemos un despachito en la segunda planta vale, pues vamos a ver todos son muertos no podía ser de otra forma el monorraíl nos ha traído aquí hasta las instalaciones de investigación avanzada y todas estas puertecicas están cerradas ¿verdad? sí señor desde aquí no se puede hacer nada ni siquiera podemos subir de un salto así que vamos a subir por las escaleras todos son muertos chicos desde robots al armamento pasando por sistemas de comunicación subespaciales toma pues ha valido la pena mira como muere sigue la señal tú sí que vas a seguir mi señal como me hagas cabrear presencia demoníaca en niveles peligrosos bloqueo activo mira esto ahí está en el baño ¿qué? ¿no tenemos reflejo? nuestro marine un poquito de agua venga echa una mea ahí vale chicos supongo que este es el baño si antes era el masculino pues este es el femenino que de dónde vas que de dónde subas vale pues no hay nada en los baños femeninos ¿qué es eso chavales? ¿qué es eso? ¡Bum! ¡Tasca! ¡Jojojo! ¡Jojojo! que sí que sí que me des un poco de salud anda dame venga lléname ahí hasta los topes muy bien así me gusta vale chicos pues supongo que desde aquí ¿qué es esto? ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Mira lo que nos dan! ¡Mirad lo que nos dan! ¡Sí! 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 ¡Me gusta! que rompa en nuestra mano y nos dé a elegir a dónde deseamos desviar la energía subsistema de armadura salud o munición venga pues armadura ¿no? ok vamos a darle a munición y así ya nos olvidamos vamos con la munición al completo venga y activamos esto quitar cierre de seguridad credenciales aceptadas recordad que Hayden nos aceptó venga ¡Tasca! 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 ¡Toma! ¡Con tu brazo! ¡Toma! ¡Y tú también! vale vamos a echar un ojo armas que tenemos por aquí vale lanzamisiles nos vuelve a salir supongo que porque hemos cogido ese extra ¿eh? tío ¿y si te callas un momento? ¿vale? que estoy intentando concentrarme venga a ver yo lo que quería era mira aquí antes de irnos ¿dónde estamos? aquí tenemos algo ¿eh? algo bueno eso es un dron ¿no? sí dron de campo vale yo lo que quería era mirar eh ¡pam! oye cinco puntos nada mal ¿no? nada mal ¿no? ¿en qué podemos gastar esos cinco puntos? aquí pues venga aquí lasca vale y lo que quería mirar era el tema de pruebas rúnicas ¿vale? buscar y destruir este ya lo hemos logrado entonces ¿cuál podemos poner aquí? mira este dice que ganemos dos mil quinientos puntos de armadura este dice que mate a 30 demonios mientras estás en el aire que ya lo tenemos seleccionado y este dice que cojamos 500 objetos de munición ah vale hombre porque ya lo tengo aquí ostras en el aire y los de armadura ¿vale? pues ya está ¿no? entonces tenemos dos mil quinientos de armadura que iremos recogiendo poquito a poco 500 objetos de munición que también ya se irán recogiendo poco a poco y tenemos que matar a 30 mientras estamos en el aire ¿vale? eso por una parte y por otra tenemos aquí el desafío de maestría de la escopeta de 20 disparos impactos directos explosivos en los IMPs ¿vale? vale chicos pues ¿qué más deciros? vamos a intentar recoger esto ¿no nos deja entrar aquí todavía? no, no, no ni todavía ni todavía ¿por qué no? si tenemos las credenciales a ver si me explicas por qué no desde aquí no habría otra puerta ¿no? no no, ¿verdad? no bueno ¿por qué más deciros? vamos a intentar seguir ¿es por ahí? sí señor y en algún momento tendremos que volver atrás ¿esto qué es? un automapa ¿vale? no lo entiendo porque si nos han dado las credenciales esta puerta se mantiene cerrada bueno, tendremos que volver abre botellas aplica 5 ejecuciones de estornillador a poseídos ataque a pantorrilla derecha o cabeza desde atrás vale, lo de cabeza desde atrás es más fácil ¿vale? interactúa con dos tablillas de prueba rúnica es decir que encontremos las dos pruebas rúnicas eso estará hecho seguro y encuentra los dos coleccionables dentro de un montón de secretos que hay pues bueno los dos coleccionables supongo que también lo vamos a encontrar lo vamos a dejar aquí amigos espero que os haya gustado a poseídos el auténtico poder que te calles ya hombre mira, vamos a ejecutar a este ¿vale? ahí está eso ha contado madre mía tío madre mía vaya dos no me dejan amigos si es que no me dejan venga venga boom ah, no no, no he muerto ahora sí venga es que hay, ¿no? hace veces que no veo un informe de tu equipo puedo confiar en que te mantendrás al margen y controlarás la situación por supuesto creo en nuestra labor pero para que podamos progresar tendremos que hacer sacrificios aún mayores ¿a qué te refieres? esto no es progreso es una locura la junta entiende la naturaleza peculiar de tu labor y nadie ignora lo que esos sacrificios significan para la humanidad pero ya no consideramos que tu opinión sea sensata vale pues vamos a ver si cogemos esto ¿qué tenemos aquí primero? trae el códice entornos complejos de investigación avanzada que vamos a leerlo bienvenido postulante nivel 3 te has elevado al siguiente nivel de pensamiento tus opciones previas han sido purificadas por la ciencia y ahora ves las cosas como realmente son el auténtico poder de la energía argent bajo el liderazgo de la OAC nos impulsará hacia una nueva era para la humanidad si acabaron los secretos basta de esconderse pues a ver si me dejáis todos los secretos en vez de hacer que los busque no es por nada pero tu viaje hacia el último nivel empieza aquí nuestra compensión de la existencia pandimensional aumenta cada día al empezar a darnos cuenta del auténtico poder que fluye desde el infierno nos convertimos en algo mucho más importante de lo que creíamos posible tu vida como postulante de nivel 3 es algo más que tu trabajo la comprensión espiritual de quienes somos y lo que estamos destinados a ser aumenta con cada artefacto que catalogas cada prototipo de arma que creas y cada hereje que conviertes el miedo al infierno se ve como lo que es en realidad emociones falsas que parecen auténticas has abierto tu mente vale pues vamos a clicar aquí abrimos zona punto de control alcanzado chicos y ahora sí ahora sí que os lo digo sí que sí espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros un buen like y como os digo siempre mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos hasta la próxima chau 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 chau